Hola, hola, estamos aquí en la Sierra de Iguales, vamos a explicar los cambios que tenemos el sueño para hacer que es Iguales, uno de los cambios. El año pasado, bueno, tenemos que, aquel es el primer punto, que vamos con las cruces. De las cruces pasamos a la famosa primera V, que era la tensión sola. De las cerdas, que era la tensión sola. Y el año pasado, cogíamos toda la creche, y íbamos crecheando por todo. Y íbamos cogiendo el primer edadito de hallamiento que está, que es una nave que está allí. Y este año, la diferencia es que cogeremos, en vez de venir crecheando, la cogeremos hacia abajo, buscando la fuente del quejigo. Damos toda una vuelta por aquella cierra de allí, que próximamente veremos otro vídeo que explicaremos aquella parte. Y volvemos a salir por aquella encina que está allí encima, la otra encina. Vamos a ir buscando todas las encinas que hay aquí. Esta que está allí, y después tenemos que salir por aquella que está allí. Y volvemos otra vez al sendero habitual, y vamos al lecho. Y este tramo de carrera va a estar diferente. Cuando pasemos la última valla, el último pino, nos cogemos la zona de las abejas, y nos vamos a coger una zona que es más de piedra. Respondiéndole el local. La piedra para diversión. Ahí está. Va por ti. Seguimos a acercar. Seguimos caminando y plan, 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 y vean que toda la curva. Y tirando por aquella bajada, tirando por el calcón. Por esta acción de no de piedra que hay aquí. Que además, si se ve, es un camino antiguo, porque este carrera se hizo... Este es el verdadero camino. Ahí está. Porque este camino se hizo por alguna instalación eléctrica. El verdadero camino que además se ve por aquí, es este por el que vamos entrando. Más de berea, piedra, técnico. ¿Y lo que os gusta a vosotros? Señores. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña. Aquí solo la caña. Y ahora para que vea ahí, justamente por donde íbamos a salir. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España. En el otro lado. En el otro lado. Cabra. y el valle en esta fecha se encuentra las reglas del mundo y el fondo es muchísimo tiempo es muchísimo tiempo ahora tenemos el punto de la cruz eh el fondo se mueven los regales y el fondo ahí ya hemos cruzado de aquel lado a este de aquí lo damos por una velita este es el camino que vamos a mirar venga, a la perrita más técnico, más estrechito nos olvidamos de pista don Antonio y sus cositas para que veáis está bien marcado pues son de estos caminos que siempre se utilizaban por los antiguos andando que veáis que el perro puede venir por aquí incluso podríamos venir con Rita pero la hemos dejado la pobre atrás mucho más técnico dificultoso, laborioso, bonito yo la pecha a correr que me vio me cayó la pecha a morrer muy buena voluntad pero que esto es lo que nos olvidamos de aquella pista que ya no hay abejas las abejas tuvieron un mes de pruebas y nos pillaron en la prueba que hacemos nosotros este es el camino en ese sitio tan curioso saldríamos una era justamente en la montaña hay sus muritos y tal antiguamente pues estas laderas muchas se sembraban y aquí otra de las explotaciones que había son las caleras que se plantaban con eras para trigo y más cereales que se plantaban aquí hay un pequeño montículo de piedrecitas y si se viene a estar al resguardo estamos justamente debajo de la carretera de San Pedro si, vamos a salir de ella y la curiosidad si, que salimos a otra especie de era piensen las formaciones de piedra como son las lasas cuadradas que no es píjate 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 vamos y ya de aquí pues fíjense volvemos a salir a las canteras a soltarlas a subir al topo de gine chico nos queda una dirección vamos nala cojate tu con caña con azúcar y con caña cuando tomes tu café toma tu café en España y no te lo tomes sin la caña cuando tomes tu café toma tu café en España no te lo tomes hasta caña en España y con caña 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 si Gracias por ver el video.